Les quiero dar la bienvenida a este nuevo podcast titinesco, se llama Historias que molestan. Hola gente, soy Angie. Hola, mi gente bella. Acá haciéndome la catifulop. Hola, hola, hola a todos. Bienvenidos otra vez a un nuevo episodio de Historias que molestan. Perdón, no que me voy por las ramas. Bienvenidos a Historias que molestan. Soy Angie, o Titín. Vivo viajando hace 8 años. Y si yo pude, él pudo y Trump pudo, vos también podés. En este podcast vamos a hablar de viajes, inspiración e historias de gente que hace lo que quiere para que ustedes, bellos seres humanos que están del otro lado, pongan el culo en la silla de una buena vez, dejen las excusas y los miedos de lado y empiecen a trabajar en la vida que quieren tener. Pero no se animan. Hola, mi gentuza preferida. ¿Cómo les va el día de hoy? Hoy estoy acá grabando la intro para el podcast que se viene esta tarde. Voy a estar hablando con mi amiga Flor. Ella es una argentina que conocí en Bulgaria en 2019. Las dos habíamos caído en un pueblito en Bulgaria, todo muy random. Ya no me acuerdo cómo fue que nos pusimos en contacto. Me parece que yo escribí en un grupo de argentinos en Bulgaria contando que estaba en este pueblo. Y ella me mandó un mensaje de, ah, yo también soy argentina, juntémonos. Y bueno, terminamos juntando. Ya estaba sola ahí en ese momento. Fue justo el mes antes de ir a Irán, que fue cuando, no me acuerdo ya ni qué venía haciendo. Venía viajando y necesitaba estar sola, así que, para variar, me fui ahí en el medio de la montaña en Bulgaria. Y de repente estaba esta piba ahí también, así que nos conocimos, nos hicimos amigas. Y, pero igual, justo el otro día me ponía a pensar que nos vimos re poco. Porque yo, creo, cuando nos pusimos en contacto, a mí me faltaba ya re poquito para irme. Y bueno, y después de ahí no nos vimos nunca más. Y ahora, de repente, el otro día me escribió, porque estaba por venir a Portugal. Y cuestión que yo pensé que iba a venir en algún futuro, pero cuestión que la flujera, como, no, llegó el sábado. Así que, nada, obviamente me puse muy feliz. Y el otro día la fui a visitar y nos pusimos a hablar, porque en su momento, cuando nos conocimos, ella estaba dando clases de español a extranjeros. Y ahora empezó con un nuevo emprendimiento de enseñarle a la gente a enseñar online. Entonces, nada, me pareció que la idea estaba buenísima, porque aparte, la charla que tuvimos ese día, que fue nada más una charla como para ponernos al día de las cosas que habíamos hecho, porque ya hacía un año y medio que no nos veíamos, no estábamos en contacto, me pareció que su idea estaba buenísima. Y me parece que les puede servir a ustedes de muchísima inspiración, primero, porque Flor, nada, o sea, ella es profe de inglés, pero todo el resto lo fue aprendiendo sola, lo fue aprendiendo online. Y además, bueno, me parece que también les puede ser súper útil, porque conoce de un montón de plataformas y cosas que son específicas de enseñar idiomas online, que yo no tenía ni idea. Así que me parece que les puede servir, porque a mí también me vino bárbaro aprender sobre este tipo de cosas. Está buenísimo, porque aparte, para desmitificar un poco todo este tema de necesitar títulos universitarios para hacer absolutamente todo, que es algo también muy latino. Nosotros, para cualquier cosa, enseguida te piden un título y a veces hay que pensar también en cómo es la oferta y la demanda, porque, por ejemplo, uno siempre lo piensa en el sentido de, ah, pues te vas a poner a estudiar inglés, que tiene que ser con un profesor que esté certificado, y la verdad es que a veces, por ejemplo, si vos, ok, tenés ganas de estudiar inglés para rendir un examen, por supuesto vas a contratar a alguien que esté a la altura de las circunstancias de poder enseñarte para aprobar un examen, pero si solamente querés aprender inglés, por ejemplo, para viajar o como para animarte a charlar, no es necesario que tengas enfrente a un profesor. Entonces, ahí se abren muchísimas posibilidades y me parece que es interesante hablarlo, sobre todo con alguien que realmente tiene un título. Y me parece que su punto de vista está perfecto, porque aparte Flor, o sea, ella tiene el título de profe de inglés, pero está ahora, en este momento, está haciendo español, hizo un curso en Buenos Aires. Pero, nada, quiero, bueno, me voy a dejar de hablar porque quiero que ella les cuente bien su historia, pero me parece que está buenísima. Primero que es súper útil, ya les digo, pero aparte me parece que está súper bueno para motivarlos, porque Flor arrancó de abajo, arrancó, o sea, siendo profe, pero habiendo dado clases en persona toda la vida y de repente se pasó a hacer las cosas en niña. Y hoy en día es su único ingreso, está viviendo de esto, pero lo hizo, fue trabajo de hormiga para ella, así que si ella lo logró, obviamente ustedes pueden también, como saben que es la idea de este podcast, darles herramientas para que puedan lanzarse al mundo online o lanzarse y a dejar. Así que bueno, espero que lo disfruten mucho, como yo lo disfruté, y nos vemos en otro próximo episodio. Bueno, gente, ahora estoy acá con Flor, que se estaba poniendo nerviosa. Creía, creía que, la pobre creía que esto era profesional, pero nada que ver. Y quiero que sepan que estamos hablando acá hace mil horas, en realidad, siempre diciendo, bueno, vamos a hablar de esto, y pasaba media hora y nunca estábamos grabando. Así que ya dijimos todo lo que importaba. Ya no queda más nada que decir. Van a escuchar el resto. Van a escuchar, ahora viene lo que no importa, así que bueno. Pero bueno, yo ya la presenté, o sea, ya escucharon ustedes la presentación, así que ahora la tengo acá conmigo. Es la primera vez que estoy haciendo esto con la persona al lado, así que vamos a ver cómo se escucha después. Pero bueno, hola, Flor. Hola. Hola, soy Flor. Y bueno, ahora estoy dando clases de español en línea. Empecé hace más de dos años. Yo soy profe de inglés primero, daba clases de inglés siempre en escuelas, en el centro de idiomas, la típica. Y después, en el año 2017, 2018, decidí empezar a trabajar en línea. Y empecé a enseñar español porque, claro, la gente que está en línea quiere un nativo. Entonces, bueno, pensaba que para mí iba a ser muy difícil, pero bueno, después de hacer un curso en Buenos Aires, tenía alguna idea de, más que nada, la gramática y eso, que para refrescar, ¿no? Pero bueno, por suerte, la base del profesorado a mí me ayudó un montón para, nada, dar clases. Y empecé a dar clases en Italki y ahí comencé. La primera vez que apliqué, no me aceptaron y me sentí re mal. Dije, ¿por qué? ¿En la plataforma no te aceptó? Sí, sí. Ah, puede pasar. Rechazaron mi aplicación. ¿Por qué? Porque sí, porque capaz que falta algo o hay muchos profesores. Entonces, bueno, apliqué, me acuerdo, después de un mes dije, ok, voy a aplicar. Estaba como, ¿por qué no me aplicaron? Me odian, no sé qué, no me conocen. Y apliqué otra vez la misma aplicación con el mismo video, etcétera. Y bueno, me aceptaron. Pará, ¿qué tenés que poner en la aplicación? O sea, tenés que filmarte. Sí, tenés que hacer un video. Aparte, mi video, después yo lo vi, obviamente lo cambié. Un video horrible. Hablo, digo, hola, soy Florencia, soy profesora. Ay, parece que, no sé, como esta chica, ¿qué le pasó? Pobrecita, no sabes la cara. Y además, cero emoción. Estaba muy nerviosa la primera vez que hacía un video. Entonces, digo, bueno, te puedo ayudar a aprender español. Ay, y aparte había que subirlo a YouTube esa vez. Ahora no, ahora es directo a la plataforma. Pero esa vez tenías que ponerlo en YouTube. Y yo me veía que tenía 100 vistas. 200, 300. Ay, qué vergüenza, porque es el peor video. Después grabé otro donde estoy un poco más suelta. Si bien estoy nerviosa, es un poco mejor. Pero, bueno, entonces me aceptaron, qué sé yo, y empecé a trabajar. Tenía, nada, creo que un alumno al principio. Y si igual seguía trabajando, dando clases, ¿no? O sea, dando clases presenciales. Claro, no dependía al 100% de la plataforma. Que eso también es una buena idea, porque si es tu único trabajo y recién comenzás, capaz que no va a ser como tu sueldo anterior. Entonces, a veces está bueno tenerlo como part-time y todavía conservar tu trabajo, claro. Y entonces, bueno, nada, después hubo más estudiantes, qué sé yo, yo me sentía como mucho mejor. Y bueno, la plataforma te escribe en un comentario, una reseña, te dicen, tu clase está buena. O capaz que no te dicen nada y vos decís, ¿en qué fallé? Soy un desastre, ¿qué pasó? Y no, después empezó como a crecer mucho más. Y continué con eso, después empecé a viajar, así que ya esa era mi fuente de ingreso. Pará, pará. Vos, porque, bueno, ya conté con Flor dónde nos conocimos y demás. Ahí cuando nos conocimos ya estabas viajando. Sí, sí. Pero, o sea, vos te recibiste en Buenos Aires de profe de inglés. Sí. Trabajaste ahí en escuelas también. Y ahí empezaste a ser en línea antes de irte a viajar. No, 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 porque yo estaba trabajando en Irlanda, daba clases. Ok. Por dos años daba clases. Entonces, cuando decidimos viajar como más tipo, no sé. A donde venga. A donde venga. Dijimos, bueno, hay que renunciar a los trabajos. Entonces, esto estaba bueno como para poder hacer mientras viajábamos. Pará, entonces, ¿por qué fuiste a Irlanda? ¿Por qué a Irlanda? ¿Tenías algún convenio con la facu? No, no, no. Fui a Irlanda. Yo había terminado de estudiar todo. Y mi amiga Dani me dice, vamos a tomarnos un año para viajar, para tener como un break. Ajá. Está a la vista también para argentinos. La Work and Holiday. Claro, que es por un año. Ok. Ah, que te había ido con la Work and Holiday. Claro, porque mi amiga tenía, tuvo la idea, me dijo, vamos acá. No sé, que ya habíamos viajado las dos una vez y quedamos manija, obviamente. Obvio. Y, este, entonces fuimos por un año y yo a la semana estaba llorando. A la semana, ya, no es que estaba en la calle, no, en la semana estaba llorando, decía, no tengo trabajo. Estaba como re desesperada. Y, había aplicado en especial para escuelas. Ah. Mi amiga que es profe aplicó para otra cosa, no quería. La idea era no continuar enseñando. Claro. Pero, bueno, a mí no me parecía. Yo como que quería. Quería seguir en otra cosa. Otra cosa no me sale. Entonces, sí, empecé a trabajar y, no, la verdad que me re gustó. Tenía grupos de adultos, como que yo nunca había enseñado así grupos grandes de adultos. Estuvo re bueno. O sea, pero en ese momento, entonces, pará, vos te fuiste a Irlanda. Sí. Y las clases estas eran de español. No, clases de inglés. Ah, dabas clases de inglés. Daba clases de inglés. A extranjeros en Irlanda. A extranjeros que venían a Irlanda para aprender y, la verdad que fue fantástico para mí. Y, aparte, mis compañeros eran recopados y después íbamos al bar, viste al pub en Irlanda, obviamente. Y, no, la verdad que la pasé bomba. Esos dos años, la verdad que fueron fantásticos. O sea, la idea era quedarse un año. Claro. Pero, bueno, pues, no sé qué pasó. Pasaron cosas. Pasaron cosas en el medio y me quedé un año más. Y, después de esos dos años, ahí sí fue que dije, bueno, ahora sí quiero ver un poco más de Irlanda, quiero viajar por otros países. Y, entonces, fue una buena idea esto de trabajar en línea, que para mí era la primera vez. Para mí la clase era en el aula, con mis alumnos, cara a cara. Esto era como, esto es en línea y de qué voy a hablar y cómo funciona. Y cómo fue, porque igual, por ejemplo, a mí, que yo, en general, hice siempre esto en línea. O sea, para mí es al revés, ¿no? Claro. Me imagino, o sea, más allá de que, obviamente, cuando empecé a hacer los talleres el año pasado, era horrible. La sensación de estar hablándole a la cámara. Y me ponía nerviosa. Pero igual me tranquilizaba no tener gente enfrente. O sea, para mí, desde mi punto de vista y por cómo sería mi proceso, me parece como peor pasar de lo virtual a lo presencial, de tener la gente ahí. Pero para vos, fue distinto. O sea, vos preferías tener a la gente en persona. Sí. Y te fue, e igual te resultó algo extraño o te dio como vergüenza. Totalmente. Mirá. Totalmente, totalmente. Aparte, para mí, mi formación, y obviamente, como empecé hace dos años, yo nunca tuve clases en línea. Para mí era como, clases en línea, ¿qué es esto? ¿Entendés? No, no. La clase es en la escuela o en un centro. Tenés que ir o, no sé, a la profe particular. Particular, o sea, entonces, sí, fue raro, fue raro. Para ahora es fantástico, me encanta. Es como, no sé, de arriba para, digamos, de la cintura para arriba hasta la ropa formal y después nada. El pijama. El pijama. El pijama. Y es fantástico, es fantástico. Y bueno, después estuve dando clases, creo que al año o a los dos años empecé a hacer cursos en español en esta plataforma Skillshare. Y bueno, me encantó hacer los cursos, que era también hacer un video y enseñar. Claro. Pero en Skillshare, ahí son, para aclarar, son cursos que vos grabás tipo en video. Claro. Y eso después la gente lo ve cuando tiene ganas de verlo. Claro. Lo que decías antes, lo de italki es un uno a uno, ¿no? Uno a uno, una clase de una hora. La persona reserva en tu calendario, va a tu perfil, mira tu video, dice, bueno, puede ser, me gusta esta persona o no. Y te reserva un día y una hora y tienes que estar ahí y hablar con la persona y, bueno, tener la clase. O sea, enseñarles si quieres aprender gramática o lo que fuere y si no, charlar. En especial los adultos son como más relajados. Claro. Hay algunos que sí, que te dicen, ay, quiero, no sé, el presente contigo, qué sé yo. Y hay otros que, viste, te hablan de la vida. Claro. Hay otros que ya vivieron, por ejemplo, en países que hablan español, entonces tienen un re nivel y quieren hablar, no sé, de sus viajes, de la cultura, o leer noticias. Son re interesantes, tienen como, no sé, hay un montón que viajaron por un montón de países y para mí es como aprender. Claro. Yo como que aprendo un montón, en especial porque hay muchos que son más grandes y tienen otras experiencias, viste, entonces está bueno ver el punto de vista que tienen. Y en el interin, mientras hacía estos cursos, bueno, empecé con el canal de YouTube para estudiantes de español. Ajá. ¿Por qué decidiste hacer un canal de YouTube? Fue una decisión de, más bien de mercadeo. Ajá. Porque para mí todo esto era nuevo, de hacer un producto, venderlo. Yo siempre pensaba, las clases son, como dije antes, en la escuela y todo. Claro. Entonces, con los cursos es tu negocio, es tu proyecto, hay que empezar a venderlo y hay que exponerse, tenés que salir de tu zona de confort. O sea, porque si no, nadie va a decir, ay, mira este curso español, o sea, ¿quién te conoce? Yo quiero vender, por ejemplo, mis cursos son para personas que hablan inglés, entonces que son de Estados Unidos, de todo el resto del mundo, de Europa, lo que fuera. Y nadie me conoce. O sea, me tengo que hacer conocida de alguna forma. Y entonces, por eso, bueno, una de las estrategias, ¿no? Es el canal de YouTube. Podés tener Pinterest, podés tener una página de internet. Pero bueno, yo comencé con el canal de YouTube y hacer los videos y todo, que era como, ¿qué digo? Claro, ¿qué digo? ¿Qué hago? ¿Qué voy a enseñar? Y la gente me va a odiar o me van a insultar, me van a postear en los mensajes o... La manito negativa, tipo el pulgar para abajo. Ay, ni me digas, ni me digas. Yo veo una manito negativa y ya sufro como si fuera el fin del mundo. Pero al principio sí estaba como muy nerviosa, era como muy robótica. Y después, ¿no? Con la práctica, ponele, ahora no es que tengo mil videos. Debo tener, no sé, un poco más de cien, ponele. Pero eso te da más soltura, ¿viste? Cuando ya te plantás enfrente de la compu y tenés que hacer un video, es como que lo haces más rápido. No tenés vergüenza. Y no te da vergüenza mirarte, ¿entendés? Yo a veces miro mis videos y digo, por las dudas, que no haya dicho algo. Uy, la concha, que me confundí. Lo tenés que cortar. Entonces los miro y digo, ok, no dije nada, ¿está correcto? Ok, bien. Y entonces, bueno, empecé con ese canal, qué sé yo. Y después, creo que esto fue el año pasado, que bueno, me preguntaban como, ¿cómo es que das clases? Porque claro, los, no sé, mis conocidos o mis familias como que no entienden mucho esto todavía de... Claro, de trabajar en línea. Trabajas en línea, como das clases y ¿dónde están tus alumnos? ¿Y cómo te pagan? ¿Y dónde está la plata ahí? Y es como todo muy virtual. Y como aparte puedo viajar también, es como que dicen, ¿y cómo es que viajas y enseñás? Y sí, ahora se puede. Puedes estar, no sé, acá en Portugal y dar clases a alguien que está en Australia. Y la misma plataforma te sincroniza el calendario. No es que vos tenés que pensar, uy, tengo que, no sé. No, vos pones tu hora y... Ah, está buenísimo. No tenés que hacer nada. En Italki. En Italki, en todas las plataformas. Yo también estoy en Preply y también es igual. ¿En cuál, perdón? Preply. Estoy en dos plataformas. Preply, ok. Porque decidí estar en dos plataformas porque, bueno, esto es muy volátil. Ajá. Vos podés tener un montón de alumnos un tiempo, ponele, cuando ahora en invierno, y después no tener nada en verano porque están todos en vacaciones. Claro. Entonces, lo que es una buena idea es tener dos plataformas. Y, por ejemplo, decir, bueno, lunes, miércoles y viernes trabajo en esta. Martes y jueves me pongo horas en la otra. Y entonces tenés alumnos, te aseguras de que tenés siempre alumnos. En mi caso, durante la pandemia, me acuerdo que en Italki no tenía casi nada. Y en Preply era todos los días tenía, no sé, cinco alumnos. Guau. Mínimo. Estaba bastante agotada. Yo cuando terminó la cuarentena dije, sí, voy a volver a vivir. No, te juro. A veces tenía nueve clases. Al día. Al día. O sea, paraba, comía y después me iba a enseñar otra vez. Igual a mí me encanta enseñar, no es que lo sufría, pero es mucho. Y tener dos plataformas me ayudó a esto. Claro. Por ejemplo, decir, bueno, los lunes me voy a dejar a la tarde en Preply y a Italki a la mañana. Y bueno, mientras tenés un poco de organización, viste, igual te avisa la plataforma, pero eso a mí me funcionó. Claro, no, está buenísimo. A mí se me hace unos quilombos con los horarios, con todo el coordinar. Que usa una página que se llama Time Management. Me parece que vos sabés poner las dos ciudades y después te muestran. Entonces ahí vas viendo, tipo, a qué horas acá, entonces qué horas allá. Y podés poner hasta 10, me parece. Entonces está buenísimo. Claro. Tipo, te va marcando en rojo, tenés las 24 horas. Sí. Y te marca en rojo cuando en algún lugar es a la madrugada, por ejemplo. Claro. Entonces después lo que tenés en verde es como todo un horario razonable para todas las ciudades. Ah, ok. Pero eso está bueno cuando, por ejemplo, en los talleres que yo tenía, capaz yo que estaba en Argentina en ese momento. Había gente argentina, después había una chica en Japón, por ejemplo, fue otra en Australia, fue otra en Europa. Entonces eran como mierda. Pero bueno, poniéndolo todo ahí era como me tiraba un verde y era, ok, este horario. Este horario. Es el único que se puede. Claro. Bueno, con estas plataformas no tenés que hacer nada. Claro, está buenísimo. Te dice, elegí en tu calendario qué días vos querés dar de acuerdo a tu zona horaria. Entonces yo, por ejemplo, ahora me puse a la mañana, me puse tres horas a la mañana, los martes, por ejemplo, si estoy casi todo el día. Y la gente después cuando mira mi horario, se le sincroniza el horario de ellos. Capaz que, no sé, para alguien en otro país son las tres de la mañana. Y dices, qué onda, ¿entendés? Claro. Pero para mí es la mañana. Y sí, si alguien me pide cambiarme, me dice, uy, ¿puedes tener a las cinco de la tarde hora California? Yo, a ver, sí, déjame decir, uy, ¿qué hora es? Porque capaz que son las dos de la mañana para mí. Entonces eso es como algo que no me tengo que preocupar. Claro, está buenísimo. Y bueno, con esto del canal de YouTube, seguía con estos proyectos, con el de Skillshare, daba las clases, daba los videítos de YouTube. Pero, como dije antes, la gente me preguntaba, como, ¿qué es esto de dar clases y qué sé yo? Y otras profes también me preguntaban, como, ¿cómo te animaste? Y a mí me irá bien y yo lo puedo hacer. Y a mí me encanta explicar eso. Yo dije, ¿qué es lo que me gusta, qué es lo que realmente, además de enseñar, qué es lo que me gusta hacer y qué es lo que la gente siempre me pregunta? Claro. Entonces dije, la gente siempre, en realidad, me pregunta en español. Nadie me pregunta, che, y el pretérito indefinido. No, nadie me pregunta eso. Lo que más me preguntan es, ¿cómo hago para enseñar o, no sé, cómo hice o cómo se hace? Claro. Y entonces dije, bueno, voy a empezar otro canal de YouTube. ¿Por qué no? Y empecé a hacer videos. En realidad, paréntesis, había hecho un video en mi canal para estudiantes de español, que era cómo estudiar en Italki. Un video que hice una tarde, estábamos en, creo que vivía en Barcelona, por ahí, por las montañas, en Montserrat. Y dije, voy a escribir, voy a hacer un videíto para ver, para explicarle a la gente cómo es Italki. Y dije, porque claro, hay tantos que me preguntan, ¿cómo hago un video? ¿Puedo crear un perfil? ¿Es tan fácil? Ese video tiene, no sé qué te diría, más de 6.000 vistas. O sea, el único video donde no enseño español es el que más vistas tiene. Y dije, che, qué onda. Todos los que, el tercer ítem definido tiene, no sé, 70. Claro. Dije, hey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ahí era como una llamada. Claro. Y sí, ese video es el que más vistas tiene constantemente. En el canal de cómo aprender español, que todos los videos son en inglés prácticamente. O sea, es como, dije, bueno, esto es una llamada. Y por eso también comencé el próximo canal. Que por suerte le está yendo re bien y súper rápido. En tres meses. Estoy creciendo. Sí, en tres meses tengo más suscriptores que el Spanish with Floor. ¿Y el Spanish with Floor cuántos años tiene? Ay, no. Tiene, creo que, bueno, dos años puede ser que me pase hace dos años, dos, tres años. No es tanto. Pero tiene a veces 40 views, por ejemplo, en mi video. Nadie quiere aprender español. Yo digo, este video es mal. Porque hay mucha competencia. Claro. Hay mucha competencia. Y mi emprendimiento chiquito, ¿viste? Como en Cevito. Y sí, no tiene muchas views. Y aparte, yo digo, este video, para explicar la gramática, está perfecto. Claro. Nada. Y el otro, que es para los profes que quieren dar clases en línea. ¿Cómo se llama así la gente? Enseñar español online. Ah, ok. Sí. Igual si ponen enseñar español online, creo que estoy en el primer... Ah, ok. En tres meses ya ranquea. En tres meses ya se me subió la fama a la cabeza. No, no, me lo posta. Para mí fue como, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hice? Porque miro los dos y realmente hice lo mismo en los dos. Los videos están editados igual. Trato de dar información correcta en los dos. Entonces, como que le pongo el mismo trabajo a los dos. Pero este me gusta más. Pero, bueno, ahí está la diferencia. Lo haces de otra, con otra motivación también. Sí, sí, porque aparte creo que, si bien hay un montón de cosas en español que las personas pueden aprender, no hay mucho para profes. Claro. Y no es difícil. Tal vez si yo cuando empecé dije, me pasó lo mismo. Como, ¿qué es esto? ¿Cómo enseño? ¿Y qué hago? Entonces, ahora que lo sé, me encanta compartirlo. Porque sé que es útil y que no hay. Claro. Hay un montón de videos que dicen, bueno, mi experiencia dando clases. Pero no te dan como, mira, usa este sitio. O mira, hace esta actividad. Claro. No hay mucho de eso. ¿Qué es lo que más te necesita? Y eso me encanta hacer. ¿Y qué es lo que más te preguntan? Me preguntan, por ejemplo, más que nada sobre material. Ajá. Como, ¿qué material usás? Me preguntan también por el tema de, por ejemplo, del pago y eso. Y cómo empezar. Cómo empezar, sí. Y también he recibido muchos mails que, re lindos, que no me había pasado nunca, de, por ejemplo, chicas, por lo general son mujeres, que me escriben y, ay, no estoy segura, no me animo. De Argentina, de otros países, y eso me encanta porque digo, ay, lo podés hacer, o sea, hacelo. Y sí, les respondo y digo, mira, con lo que tenés es suficiente. Y la verdad es que alguien que ya habla español, tal vez querés dar clases y lo odias. Tal vez decís, no, me gusta, esto no es para mí. Bueno, pero por lo menos lo intentás. Pero hay que intentarlo para saberlo. A mí me encanta dar clases. Entonces, yo no sé, siendo, o teniendo otra profesión, no sé si me hubiese pasado lo mismo. Puede ser diferente para cada persona, pero si te interesa probar, probá. Vos sabés un poco más que el estudiante, seguro. Claro. O sea, ya hablas español nativo, o sea, sabés mínimo, qué sé yo, un 50% más que tu alumno. Entonces, ya está. Es que, pero lo que pasa que, como decíamos el otro día, que tiene que ver un montón con la actitud que tenemos, sobre todo los latinos, las latinas en general, que todo nos da miedo, que creemos que nunca estamos a la altura de las circunstancias. Y el otro día, creo que me dijiste que había una chica que te había escrito. Sí. Que se había recibido en letras y tenía miedo de enseñar español. O sea, creía que no estaba a la altura de enseñar español. Claro. Y ahí, cuando te das cuenta, que pasa por la actitud también, que tenemos como todo un miedo que... Exacto. No te digo tampoco, bueno, hacé cualquier cosa. No, no, no. No te preocupes. Pero sí, animate. ¿Por qué no? Si realmente vos tenés un interés de dar clases, hay un montón de información en línea. Podés buscar en, no sé, hay libros en línea. Hay tantas cosas que se pueden hacer. No es que nadie va a venir a decir dónde está tu certificado de profesor de español de esta universidad. No hay inspectores, no hay coordinadores. Es un mercado en línea, no es una escuela. No es una escuela. No es... Nadie te va a decir dónde está tu planificación anual, dónde están tus objetivos y las funciones y los roles de la gente. El programa, el método, el... No. No, lo podés tener. Perfecto. Yo, por ejemplo, estudié, sí, para dar clases de inglés y tengo el conocimiento de cómo enseñar un idioma. Extranjero, eso sí. A mí me sirvió, pero yo no planifico. No escribo. No. 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 Esto es un mercado y nosotros somos el servicio. Claro. Sí. La gente te elige, no sé, puede ser por tu acento, por tu edad, por tu video, por lo que fuera, pero nosotros somos el servicio y si alguien quiere y te dice, ay, yo quiero más estructurado, quiero trabajar con un libro, ok, perfecto, lo haces, pero nadie te lo va a pedir por experiencia propia. O sea, en todo este tiempo nadie me pide a trabajar con un libro, nadie. La gente dice, lo que vos pienses que hay que hacer, yo lo hago. Yo a veces pregunto a los estudiantes y digo, ¿cómo te gustaría trabajar? ¿Querés un libro? ¿Querés? ¿Tenés un libro para usar? No, no, no. ¿Vos qué pensás? Yo, ok, una actividad. Mirá, yo pienso que solo charlemos. Y ellos te dicen, lo que vos pienses está perfecto. Y es así, es muy relajado. Y también nosotros a veces pensamos, y a mí me pasó, y soy profesora, como, ay, yo no voy a poder enseñar. Y toda mi vida enseñé. Claro. Es como, literal, tengo más de 10 años de dar clases. No hice otra cosa que dar clases. Y pensaba, uy, ¿cómo voy a enseñar? Y es como, ¿y cómo hiciste antes? ¿Cómo hiciste antes? Esa es la pregunta grave. Entonces, se puede, se puede. Pero creo que es esto que tenemos, tal vez, las mujeres, porque lo noto y lo veo en los mensajes o en los comentarios. Sí. Como, ¿te parece que me van a aceptar? Es como, sí, obvio. Obvio que te van a aceptar. El problema es, creo que es uno, ¿no? Es como lanzarse. Y esto también puede ser que dé un poco como de nervios o de, no sé, vergüenza, porque tenemos que exponernos. Tenemos nosotros que hacer un video y como vendernos, entre cosas. Pero algo que me dijiste hoy es también esto de no tomarlo personal. Exacto, exacto. No, nadie, nadie tiene algo en contra de tu personalidad o tu personalidad. Tal vez hay alumnos que dicen, uy, qué clase aburrida. Y te pueden escribir la reseña como... Aburrida. Aburrida. O esta clase no estaba preparada. O esta clase... Hay otros que te van a decir, uy, amo tus clases. Claro. O te encantan o te van a dar una puntuación de 5. Y bueno, pero eso pasa. Hay que imaginar que la gente está comprando un servicio que somos nosotros. Sí. Y literal nos dan una puntuación de 0 a 5. Y bueno, es así. Es un mercado en línea, no es como en la escuela. Claro. Es muy diferente a la escuela. No es que nosotros escribimos un reporte y decimos, ¿trabajaste muy bien? El boletín. Es al revés. Ellos nos dan la devolución. A nosotros. Pero no es como por tu persona. No te van a atacar como, qué mala persona es. Es Flor o Angie es una muy mala persona. No. Tal vez no hay conexión. Claro. Es que puede pasar. El tema es que a la gente le pasa. O sea, esto también hablándolo desde la experiencia de estar haciendo cosas online hace años. Porque yo también, o sea, tenía todos los miedos y todas las cosas. Pero hay que siempre pensar en uno mismo. Que nosotros también fuimos a la escuela o fuimos al instituto. Y había profesores que no nos gustaban. Porque no nos gustaban y punto. Y puede pasar y no es nada malo. Es simplemente un gusto. Y no le vas a gustar a todo el mundo. Y eso tiene toda la lógica. O sea, es imposible que le gustemos a todo el mundo. Y está bien. Hay gente a la que le vas a gustar y con esa gente trabajarás. Y no. Pero no pasa por... O sea, el hecho de estar pensando, ay, no le voy a gustar a nadie. No. A nadie no. Pero no le vas a gustar a gente. Eso es verdad. Pero eso no debería ser un impedimento para que no lo hagas. Porque así es la vida. No le gustamos a todo el mundo. Y ya está. Y la diferencia en la escuela es que estás obligado a ir. Aparte. Yo recuerdo profesores que no me gustaban y era como, ay, no veo a la que termine esta clase o este año. Pero online. Si la gente dice, uy, no, la verdad que no me gustó. O por otro motivo. Puede ser tal vez que tu clase es muy cara para esa persona en ese momento. No sé. O internet, qué sé yo. Esa persona dice, uy, no, ahora tengo problemas con internet. Claro. No voy a reservar. O sea, no sabemos si la persona deja de tomar clases, continúa con otro profesor. A mí recientemente me pasó un estudiante que teníamos una muy buena relación. Yo dije, esta chica va a continuar, redivina. Y me dijo, no, prefiero tener clases con un profesor que habla español de España porque, no sé, quiero vivir en España, etc. Claro. Pero me dijo, pero la verdad que fue un placer conocerte. Bueno, ok, bárbaro. Es así. Y también la gente elige, ¿no? Hay gente que dice, voy a viajar, no sé, a Argentina. Que es como me pasó una vez a mí. Y quiero hablar con alguien que tenga el acento de Argentina. Claro. Y bueno, y ahí está. Entonces, solo para hablar. Porque esta persona hablaba súper bien español, pero como que quería... Quería escuchar el acento. Claro. Y estas, porque ahora estás diciendo así, y esto me parece que no te lo había preguntado. Se reserva por clase. O sea, no es que vos compras un paquete. Sí, tienen paquetes. Ok. Sí, ellos pueden comprar, no sé, hasta 15 horas o 20 horas. Ah, ok. Sí, sí. Ok, ok. Depende. Por ejemplo, en Preply pueden comprar las horas que quieran. Y después van reservando con vos. Ajá. Yo me acuerdo que tengo un estudiante que compró como 20 horas, pero yo ya no estoy disponible en su horario. Así que no sé, seguramente usará esas horas con otro profesor. Con otro profesor. Ah, que también se puede hacer eso. Claro, claro. Porque hay mucha flexibilidad. No es que un estudiante reserva una clase con vos y va a estar con vos por siempre y lo vas a tomar de la mano hasta que sea mismo. No, no. Hay muchos que tienen clases con vos y después van a tener clases con otros profesores. Que también está bueno porque es como, te puede servir como beneficio porque van a decir, ah, tuve clases con otros profesores, pero me gustó más tener clases con esta persona porque, no sé, tiene, no sé, buena onda o el acento o lo que fuera. Entonces, también está bueno que los estudiantes tengan otros profes. Claro. Tal vez vuelven, tal vez no, pero bueno, siempre hay muchos. Hay que pensar que hay muchos. Alguien me escribió recientemente si había un mercado. Ajá. A te preguntar. Sí, hay un mercado enorme porque español se volvió muy popular. Creo que hace dos años había salido un artículo que, no sé, ponele, no sé qué porcentaje de personas en Estados Unidos hablan más español que inglés. Wow. Porque hay un montón. Uno piensa en familias, capaz que, no sé, el papá habla inglés, pero la mamá habla español y toda la familia de la mamá habla español y ese chico es bilingüe. Claro. Y quiere, tal vez, hablar con su familia. Entonces, hay un montón de personas que hablan español ahora o que son bilingües o que quieren viajar. El mercado es enorme. Y una cosa que es a favor nuestra, por ejemplo, de los que trabajan o los que viven en Sudamérica es que es un mercado de personas de Estados Unidos o de Europa, por ejemplo, que van a pagar, si nosotros decimos, la clase está 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares, 40 dólares, lo van a pagar. Claro. Entonces, no van a decir, uy, 20 dólares, no, es muy caro para mí. Tal vez, si yo viviera en Argentina, pagar 20 horas por una clase, diría, uy, no lo sé, no sé si quiero pagar esto. Pero para ellos es como, ah, sí, voy a retornar. O sea, es lo que sale en una clase normal. Exacto, exacto. Hay profesores por 4 dólares también. Pero está buenísimo, o sea, eso también es lo que hay que pensar, si uno se quiere mandar, o sea, primero y principal que no es necesario tener un título universitario porque hay para todos los gustos. Exacto. Y después es eso, que piensen que la gente que quiere aprender también, o sea, obviamente está la gente que, por ejemplo, quiere entrar a una universidad en el exterior y tiene que rendir un examen de inglés, entonces esa persona va a buscar a un profesor que le enseñe gramática para pasar el examen. Pero después está la gente que solamente quiere poner el que te contactó, que quería ir a Argentina a viajar, que ya hablaba español y quería charlar. Entonces, esa gente necesita charlar con un nativo y ya está, no necesita un título, no necesita nada que lo acredite. Claro. Entonces, aparte del mercado ser enorme, como que hay un montón de posibilidades. Por eso el hecho de que ustedes no sean profesores no quiere decir que no puedan hacerlo porque pueden enseñar a la gente que simplemente necesite charlar con un nativo. Exacto. Y está bueno que esté la oferta porque también, obviamente, o sea, uno como estudiante está bueno tener la opción de no tener que pagar sí o sí 50 dólares si solamente quiero charlar. Claro. Porque, obviamente, si me quiero preparar por un examen, también los pago porque es una inversión, una educación y demás. Pero capaz, si solo quiero charlar, está buenísimo que tenga la opción de las 10 dólares la hora. Ah, sí. Y listo. O menos. O menos. Hay profes que viven también en otros países donde con 4 dólares está bien. Claro. Depende mucho de la persona. Y en español también hay exámenes. Hay muchas personas que rinden exámenes que se llaman los DELE, el examen DELE, D-E-L-E, en el Instituto Cervantes y son exámenes que, bueno, hay que preparar. Es como los de inglés pero en español. Claro. Y también si una persona, un profe, quiere enseñar, sí, tal vez les recomiendo un curso. A mí me gusta preparar para DELE. Es un poco envolante igual, ¿no? Porque es como muy... Es típico, es sistemático, es como hay que seguir las reglas, las instrucciones, el tiempo y todo. Pero hay muchas personas que lo quieren rendir. Quieren rendir, por ejemplo, el nivel B1, C1, que son los más avanzados, o C2. Entonces ahí tal vez sí recomiendo hacer un curso porque la gramática es como más específica, un poco más avanzada. Pero si no, para charlar y también durante la pandemia, por ejemplo, el año pasado, nadie quería tener una clase heavy, como... Todo fue muy distendido el año pasado. Todos querían hablar de artículos, de otras cosas, nada del COVID, nada de gramática pesada y horrible. La gente quería hablar, no sé, de cultura, por ejemplo, cómo es la cultura, no sé, en Argentina en mi caso, o qué festivales, o viajes que hiciste en el pasado. Muy distendido porque fue como una... un año bastante pesado para todos. La gente pasó mucho tiempo en la casa, entonces pensaban, bueno, qué bueno aprender un idioma, español, perfecto. Que es uno de los más populares del mundo. Con el reggaetón, ahora últimamente se hizo recontra popular el español. Sí, sí, totalmente. Eso y las series. Las series de Netflix, que todo el mundo... Es verdad, es verdad. Yo cada vez que pregunto, ay, ¿qué haces para escuchar español? No, digo Netflix. Y digo, claro, sí, es cierto. La casa de papel, la casa de las flores, el link, todo. Entonces, también es muy distendido. Realmente puede haber personas que sí, que dicen, quiero la planificación. Y todo, pero hay otros que quieren relajarse. Y está genial que sea así. Es un mercado muy amplio, hay mucha variedad. En inglés también está. En inglés es mucho más grande. Entonces, es similar en español. En inglés hay profesores que no son profesores y no tienen esta cosa de, ay, pero yo no estudié en la universidad, no soy profesor. Va y lo hace. No le importa nada, sí. Hay una aplicación que se llama Cambly, que es para aprender inglés, no tiene español. Y, nada, son profesores, ¿sí? Sí, gente que se llama. No podría dar clases, claro, claro. Y es a través del teléfono. Entonces, no tienen esta cosa como, por ejemplo, tal vez tenemos nosotros que decimos, ah, pero, ¿cuál es tu título? Claro. Sí, sí. El mismo del prejuicio que está lleno de prejuicios. Exactamente. Y en línea no es así, es muy relajado. Pero bueno, es para este tipo de personas, ¿no? Que no tienen estos prejuicios. Claro. Que solo quieren aprender, pasarlas bien y conocer gente. Hay un montón que quieren conocer gente de otros países. Entonces, muchos estudiantes quieren hablar con personas de Costa Rica, de, no sé, Venezuela, de Colombia, porque como no pueden viajar ahora, es como, ah, quiero saber cómo es la cultura, no sé, de España o lo que fuera. Eso también es súper común. Y reservan un montón de clases porque no pueden hacer nada ahora con esto. Claro. No, está, es el momento ideal para emprender en esto. Sí. Y no hay que tener miedo porque no, nadie va a venir, digamos, a decir, ay, pero ¿quién sos? Para dar clases. Como, no. Eso no va a pasar. Y si hay una persona que viene y te dice, ay, pero ¿quién te crees que sos? El problema lo tiene esa persona. Exacto. Porque una persona normal no va a ir. Lo que decimos, ¿no? Si incluso nosotros no nos gustaba un profesor en la escuela, no íbamos a ir a decirlo en su cara, ay, usted es malísimo. O sea, simplemente, ya está, lo dejábamos pasar. O cuando estamos viendo, o bueno, ahora que jodíamos con el pulgar negativo en YouTube. Sí. Si estamos viendo un video que no nos gusta en YouTube, o sea, una persona normal, simplemente apaga el video y se pone a ver otro. Claro. Si ya hay alguien que te está haciendo un comentario negativo, el problema lo tiene esa persona y no vos. Así que... Exacto. Mira, a mí me pasó recientemente, en el canal de YouTube, yo tengo un video donde hay una guía para los profes y, bueno, y pueden descargar, viste, un PDF con cosas. Para descargar, bueno, vos entenderás esto, para descargar el PDF tienen que ir a una, no sé, landing page. Sí. Bueno, tienen que ir ahí, tienen que poner el correo, porque si no, ¿cómo les envío el material? Claro. No hay manera, no se los puedo mandar por correo postal. Tienen que poner el correo electrónico, para, así funciona. Sí. Y después reciben un correo y dicen, bueno, descarga tu guía. Claro. Apretan un botoncito y aparece el PDF. Como súper fácil y no es un scam, no es que con esto les voy a robar, viste, no soy hacker y quién, viste, quién va a hacerlo tampoco. Y alguien comentó, como, no pongan su mail en esto, no sé qué. Y yo dije, ¿qué? ¿Qué? Como diciendo, no, des tu información, no pongas tu correo electrónico. Y yo digo, ¿qué? Si ponemos el correo electrónico para todo. En el supermercado te dicen, mira, si querés el descuento, poné tu correo. Si querés, aparte, ¿qué voy a hacer con el correo? O sea, ¿cómo lo voy a mandar? No es que, DIY. Hazte comentario. Pero también uno, viste, tiene ese prejuicio de lo que está en línea, tengo que poner mi tarjeta de crédito, tengo que poner mi cuenta de PayPal, alguien me va a robar. Es como, no, mira, si no sos Bill Gates, nadie va a querer hackear tu PayPal. ¿Quién va a querer tu, claro? ¿Quién va a querer tu PayPal con tus dos pesos? Y sí, o tu correo, puede pasar sin compartirlo. Te pueden hackear Facebook, pero porque tuviste mala suerte, qué sé yo, capaz que sos súper cuidadoso y alguien jodiendo te hackea. Y bueno, mala suerte. Pero también está este prejuicio de trabajar en línea, de decir, uy, me van a robar los datos y mi foto y mi... No, 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 no somos tan... Todavía. Todavía no somos tan importantes, tan... No. Si tuvieras, no sé, un millón de dólares en mi PayPal, en mi... Ahí sí, tendrías miedo. Ahí tendrías miedo de que te hackeen cualquier cosa. Ahí tendrías miedo. Pero hay mucho también este escepticismo. Sí. Entonces, con esto del mundo en línea, es como la plata, ¿dónde está? Y la plata es virtual ahora, no es que nos van a pagar en cash. Ahora todo es en línea, todo está en la nube. Sí. Pero no es peligroso. Estas plataformas, obviamente que tienen una seguridad, no es que nadie va a ir a tu casa y va a decir, ay, estás trabajando acá y te voy a... No, está todo en la nube. Y la idea es que sea seguro, porque es un negocio. No, está buenísimo porque están, o sea, por ejemplo, viste, para trabajar online hay un montón de páginas, Workana, este tipo de cosas que es como para trabajar online. Cualquier tipo de, o sea, desde traducciones, copywriting... Ah, como Appwork. Como Appwork. Sí. Entonces, pero hay algunas que sí, que son recontra... Dolby. Claro. Como una Craigslist, como que Craigslist depende de qué país estás, es o muy bueno o muy malo. Claro. Entonces, también está, es como que está lleno de, está lleno de cosas en internet. Entonces, igual está bueno hacer un poco de research como para ver qué páginas están buenas. Claro. Esta que me decís, por ejemplo, la de italki, que tengas que hacer un video, que después te aprueben, eso ya te da un montón de seguridad. Y en la mayoría, en Preply también. Claro. Y además, ellos tienen un negocio. No es que dicen, ay, lo voy a hacer esto por, sí, para cuidar su dinero. No. Ellos, imagínense que tienen miles de estudiantes y miles de profesores. Ahora, por ejemplo, en italki ya no aceptan profesores porque tienen miles de profesores. Imagínate que estos 24 horas la gente toma clases. Claro. Que pagan en, no sé, dólares, euros, en cualquier moneda. Ellos tienen un negocio y lo van a cuidar. No van a ser tontos de decir, ah, bueno, que vengan y nos hackeen. Claro, que vengan. Dos adolescentes en el, no sé, en el ático, lo que fuera. No sé, es como, son cuidadosos, son empresas grandes, internacionales. Te tienen, te sacan comisión a vos o al estudiante. A los profesores, sí, porque ellos te ofrecen la plataforma, te ofrecen los estudiantes. Sí, o sea, te consiguen los estudiantes ellos a vos, que eso es lo que está buenísimo. Solo se podría hacer si, no sé, te pones una página de Facebook, pero yo lo intenté. Tengo mi página de Facebook también, pero hay mucha competencia y también lo que pasa, por ejemplo, en Facebook es que hay muchas clases gratis. Alguien dice, ah, y voy a dar clases de español gratis en Zoom. Y ya ahí se te fueron todos y vos querés cobrar. Es como, ¿por qué? Está bien, yo sé, igual que si pagan es porque voy a dar clases. Que les interesa, obvio, sí. Pero bueno, también está esto de que es a muchas cosas gratis. Entonces la plataforma te da esa seguridad de que hay estudiantes que van a pagar y que es un trabajo. Si lo tomas como un trabajo, puede ser un trabajo de medio tiempo o tu trabajo tiempo completo, desde casa. Y no tenés un jefe, ¿no? Y te van a decir, te pueden reportar si haces algo muy malo, no sé, si insultás a un estudiante, como... O porque llegás tarde y no hay problema. Claro. A mí me ha pasado que a veces he llegado tarde o, no sé, internet no funcionaba. Entonces, sí, mandas un mensaje y decís, uy, mirá, perdón, no sé qué. Las personas decís, sí, no hay problema porque esto le puede pasar a cualquiera. Y a los estudiantes también les pasa. Claro. Que llegan tarde y dicen, no, perdón, porque la reunión no hay problema. No hay problema. Eso es lo único como malo que puede pasar. Pero es súper, es súper flexible. Podés estar en tu casa. Y creo que esto ahora es, esto es lo que va a ser en el futuro. Sí. Porque las personas van a decir, bueno, una horita en casa. No tengo que ir hasta el centro, no sé, al Cervantes, una hora. Lo hago en casa, tengo 100% de atención del profesor por una hora. Claro. Bueno, perfecto. Sí, me parece que es el momento de hacerlo. E igual también, porque a mí me pasa también que mucha gente me pregunta, ponle cuando, o sea, en realidad en mi caso estaba como más relacionado en los viajes, ¿no? Ah, ¿cómo hacés para viajar y trabajar al mismo tiempo? Qué sé yo. En mi caso también, como vos te pasó en realidad, o sea, bueno, vos habías estudiado para ser profe de inglés, después fuiste montando, estudiaste para español. Sí. Y en mi caso yo también arranqué viajando, trabajando de cualquier cosa. Y con el tiempo fui encontrando lo que me gustaba hacer, o qué era lo que más me llamaba la atención. Como dijiste, tuviste una llamada con ese video que fue el que de repente más se vio. Sí. Entonces, no pretendan tener como todo resuelto ahora, antes de viajar o antes de moverse. Hay cosas que van a ir descubriendo con el tiempo, pero es necesario que empiecen y se animen, y ahí van a ver qué cosas les gustan, qué no, cómo se sienten más cómodos. Por ejemplo, Flor, sentiste que cuando lo hacías más relajada, eso fluía más y tuviste más vista, y no la gramática española. Bueno, en su momento igual era lo que te gustaba. Claro. Pero digo, que esto de no tenerlo tan resuelto en este momento no sea un impedimento para que se animen a hacerlo, porque aparte, capaz creen que les gusta enseñar, y después dan una clase y se quieren matar, y dicen, bueno, listo, no lo hago nunca más, pero bueno, había que hacerlo, aunque sea una vez, para saber si realmente les gustaba o no. Sí. O tal vez les encanta. O tal vez les encanta, y es lo que nunca se hubieran imaginado. Exacto. Tal vez una persona, no sé, que es un ingeniero o estudió, no sé, economía, y da una clase de español, y tal vez es como, ah, ¿era esto? Claro. Como este era mi... Era la beta. Claro, era mi vocación. O tal vez no, tal vez decir, voy a probarlo, y lo odio. Bueno, no lo hagas, si realmente no te gusta, y si decís, oh, es re pesado, no lo hagas y haces otra cosa. Pero hay tanto para hacer en línea. Bueno. Y será esto el futuro, no es que, ah, esto es ahora, en unos años. No, esto recién empieza. Esto empieza y creció un montón el año pasado. El año pasado con la pandemia es como que fue increíble. Todo el mundo estaba nuevo en las plataformas, y de todas las edades también. Uno de los comentarios que vi es que una señora me escribió como, ay, parece que son todos jovencitos, como los que damos clases, y no. Y del otro lado también hay gente grande, de todas las edades. Yo tuve hasta alumnos de, no sé, setenta y pico de años. Ay, mi amor. Usando la plataforma, pero re bien, como, ah, sí, ok, te comparto pantalla, te comparto un PDF, te envío una foto. Y viste como decís, es aprender. Yo también al principio, y soy joven, soy jovencita, yo también al principio dije, uy, ¿qué es esto? Pero bueno, vas tocando botones, vas mirando, apretando a ver qué pasa. Y a mí, en mi caso, lo que me sirvió es que tomé también una clase con otro profe, como para ver cómo era, ¿no? Entonces, tomé clase con otro profesor, y es como que vi, ah, mirá, me dio esto. Entonces, me sirvió para tomar ideas. Sí, para inspirarte. Mirar otros perfiles, claro. Y también con el, como el canal que tenés ahora de cómo enseñar, hay un montón de, o sea, YouTube está lleno de absolutamente todo. No sabés cómo usar Italki, va a haber un tutorial en YouTube, no sabés cómo empezar. Puede ser que sea el mío. El de Flor, claro, vayan a ver el de Flor. No, pero puede ser que aparezca, porque... Ah, es verdad, el tuyo. Y ese, pues, sin querer, lo hice como, ah, lo voy a hacer como un paso a paso, como dar clases. Claro. Pero solo para, no sé, y fue el que al final mejor. Sí, totalmente. Pero yo creo que eso está bueno, que en línea no es que estás atascado en una cosa. No, no. Si no te funciona esto, probó otra cosa, porque hay tanto para hacer. Si no te gusta dar clases, tal vez probó con la traducción. Si, no sé, hablas inglés, si hablas español, probó a traducir algún, no sé, algún documento, ponete como freelancer. Si no te gusta eso, da clases. Si no te gusta eso, no sé, asistente virtual. Sí. Es como, hay tanto para hacer. Hay de todo, hay de todo. Yo acá quiero decir algo, porque ahora que dijiste ponete a hacer traducciones, que yo me hice acordar algo cuando, bueno, yo me recibí de traductora, pero ejercí un año y después me fui a viajar nunca más. Pero bueno, me acuerdo que cuando estaba por recibirme, que fue en 2012, había todo un tema con el tema en línea y de cómo, por ejemplo, obviamente, porque si yo me guiaba por los precios sugeridos por el Colegio de Traductores de Buenos Aires, tenía que cobrar, bueno, lo que vale la hora, ¿no? Lo que vale la hora de un traductor recibido. Y claro, después, cuando iba en línea, había gente que te cobraba menos de la mitad, que obviamente no era un traductor, sino era alguien que sabía inglés y español. Entonces era, ay, nos están cagando el negocio porque después por esto los precios bajan. Pero el tema, y se los digo siendo traductora y también Flor que lo está diciendo como profe, de la misma forma que hay un millón de ofertas de la gente que lo está ofreciendo, digamos, hay un montón de demanda distinta. O sea, hay gente que, por ejemplo, relacionándolo con la traducción, si tiene un emprendimiento, no sé, alguien que recién empieza a vender cosas online, por ejemplo, recién se puso su cosita de, no sé, hace pulseritas online, no tiene un presupuesto para ir a pagarle realmente a un traductor que le traduzca su producto. O sea, es un pequeño emprendimiento que de pedo debe tener para estar haciendo sus propias cosas. Entonces, si a esa persona no le interesa tener la mega super traducción, está buenísimo que tenga la opción de alguien que le traduzca sabiendo solo los dos idiomas y necesariamente que tenga un título. Lo mismo, por ejemplo, cuando pasa, bueno, con todas las profesiones, nos pasa lo mismo con diseñadores gráficos que también, que si te vendes a Canvas, podés hacer las cosas gratis. Entonces, ahí le está sacando el trabajo de un diseñador, pero la persona que recién empieza a hacer su negocio pequeño, está buenísimo que tenga la opción de o gratis o un poquito más barato, no sé, pueda aprender a hacerlo. Exacto, eso es cierto. Y además también para traducciones pensaba, vos podés traducir una página de internet y no van a necesitar el sello del colegio de traductores. Quieren solo traducir o, por ejemplo, traducir un artículo. Si estás escribiendo en tu página, que es en español y que te gustaría traducirlo en inglés o viceversa o lo que fuere, no necesitas. Esto está traducido por... Claro. No, en línea buscas a alguien que te lo pueda traducir más o menos bien y que sea entendible, pero no necesitas el sello, no necesitas que sea un profesional graduado de tal universidad. Por eso digo que el mundo en línea es muy amplio y hay mucha oferta. Y con que sepas un poco más de la otra persona, un 10% más, ya está. Como lo mismo para esto, para enseñar español o para traducir. Tal vez en mi caso, si hay algún otro profesor de inglés o de otro idioma, podría traducir tranquilamente una página de internet que vende remeras o que vende, no sé, zapatos o lo que fuera. Cuán difícil es, no van a... Y si de última usan un vocabulario, wow, worldreference.com, ¿Veis qué palabra específica? Y ya está. Creo que en mi caso, por lo que vi en estos años, es que hay muchas cosas para hacer. Y yo, por ejemplo, decía, voy a enseñar inglés en línea. Y no funcionó porque la gente prefiere escucharme a mí enseñando español porque soy nativa y no inglés. Después dije, bueno, voy a tener un canal de YouTube y que todos me encuentren para aprender español en YouTube. Y no funcionó. Entonces, hay muchas posibilidades. Y siempre es animarse. Obviamente que no es que nací con coraje. Entonces, me daba miedo y me daba vergüenza. Y siempre pensaba, uy, no, está horrible. Y le miraba todos los detalles al video. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Porque tal vez, ahora, como en mi caso, encontré algo que me encanta y veo respuesta de la gente que es como súper positivo. Y digo, ay, cuando recibo un mail me pongo como... Me emociona que alguien me escriba y me diga gracias. O vi tu video y me animé. Entonces, para mí es como una gratificación que no la tengo a veces cuando doy español. Y bueno, gracias a trabajar en línea lo pude hacer. Pero bueno, esto ya viene de unos años. No fue del día a la mañana. No, pero y aparte dijiste ya dos cosas que no te funcionaron y sin embargo seguiste. Porque las cosas no van a funcionar y menos al principio. O sea, tengan en claro que las cosas al principio nunca funcionan porque estamos aprendiendo. O sea, no, eso no significa nada malo. Es la vida, es lógico. Y siempre se puede hacer mejor. Porque ahora yo miro para atrás y digo, oh, el curso, por ejemplo, que lo tengo ahí y podría cambiarlo. Entonces, lo pienso como, esto tal vez no estuvo tan bueno o debería haber agregado. O tal vez los estudiantes me comentan como, me gustaría haber tenido más práctica. Entonces digo, ok, la próxima vez que hago un curso lo voy a hacer diferente, con más práctica. Hay otros que dicen, me gustó así, tal cual, está, está perfecto. Y todo sirve. Y siempre hay que tomar los comentarios, por más que sea difícil, siempre hay que tomar los comentarios como algo para, ok, es algo positivo que tal vez pueda usar la próxima vez y serlo. Claro, claro. Pero bueno, es un proceso. Pero es práctica. Es un proceso y hay que, no hay que desilusionarse, no hay que decepcionarse tan rápido y decir, ah, esto es una mierda, lo odio. Hay que continuar porque si yo no hubiese aplicado esa segunda vez para Itoki, no. Claro, te hubieras quedado con el primer rechazo, no. Y hubiera dicho, ah, y listo, no puedo enseñar español, no puedo enseñar nada, no se puede trabajar en línea, se puede cambiar todo. Y gracias a eso empecé a ver este mundo en línea y, bueno, obviamente tuve cosas que no me fueron bien, pero... Obvio, pero es normal y así funciona. Y he vivido gracias a esto. Claro, y ahora estás viviendo de las cosas online, únicamente. Únicamente, y ya tres años casi, y viajando. Y ahora te iba a preguntar en otro momento, pero nos fuimos del tema, cuando nombrabas que empezaste YouTube como parte de Mercadio, ¿no? Como para empezar a conseguir clientes. ¿Hiciste algún curso de marketing? O sea, autogestivo, no. No. Todo lo fuiste... Todo fui escuchando. Prueba y error, prueba y error. Prueba y error y ponerle, sí, miraba, no sé, videos en línea. Mirá, videos de YouTube. Es que YouTube tiene todo. Podcast, sí, para mí me ayudó un montón, y también porque hablo inglés, que creo que te había comentado de Amy Potterfield, que ella hace cursos, y yo aprendí un montón de lo que ella decía. Y yo decía, para hacer cursos hay que tener esto, tiene un montón de masterclass que son gratis, que se pueden ver. Están en inglés, no sé en español cuál sería, quién sería el equivalente a ella. Para los que hablan inglés, busquenla porque para mí es como mi gurú. Y nunca le compré nada, ¿eh? Es como que mi sueño sería poder comprarle un curso que sale como, no sé, cinco mil dólares, porque no lo voy a hacer. Pero solamente con las cosas gratis que escuché, de cuáles son los pasos para, no sé, hacerte un curso o lanzarte, solamente lanzarte a vender algo, me sirvió un montón. Y fue todo gratis y está todo en internet. Porque lo que necesitaba yo es este empuje de, hacelo. Y también es mucho, más allá de lo que es técnico y de, para la filmación y palabras de mercadeo, que para mí eran nuevas, hay mucho de esto de, de los obstáculos que nosotros tenemos. Sí, es todo mental. ¿Quién me va a comprar el curso, entiendes? Entonces, ahora mi curso, por ejemplo, está en otra plataforma, que no es Skillshare, que es mi plataforma propia, y los vendo separados, con más actividades y qué sé yo. Y gracias a que hice todo eso, vendí un curso, que fue el primer cursito que vendí, muy feliz. Muy bien. Y aparte decía, bueno, no, ¿quién me va a comprar? Está 150 el curso. Yo dije, ¿quién me lo va a comprar? No me lo va a comprar nadie. Y cuando mandé un mail de, tengo este curso, tú eres... Alguien lo compró. Alguien lo compró. Viste, cuando vos decís, no, no puede ser, ¿quién lo va a comprar? Nadie lo va a comprar. Vos mando el mail, pero nadie lo va a comprar. Era, viste, como esos newsletters. Sí. ¿Quién lo va a comprar? Y lo compraron. Ahí me pasó con el curso del año pasado. El primero que hice, ¿quién mierda lo va a comprar? Exacto. Y después sí, la gente lo compra. O sea, esas son las cosas que realmente con el corazón siempre hay alguien que lo necesita. Siempre. Y por lo general, cuando querés hacer un producto o algo, lo haces con todo tu esfuerzo, tu cariño, tu, no sé, creatividad, le pones todo. ¿Por qué cuando lo tenemos que vender, después decimos, es una mierda? Es que es mal. Sí. Es el síndrome del impostor. Eso. Es eso. Si le pusiste todo, trabajaste horas, lo pensaste como, ¿cómo puede ser útil para el otro? Como, ¿cómo lo puede beneficiar? ¿Por qué después decís, para qué lo voy a hacer? Entonces no hagas nada. No hagas nada. Quédate en tu casa mirando el techo y... Entonces yo veo con esas cosas que hago un producto, como que trato de hacerlo con todo ese cariño, y yo digo, no lo compra nadie. Y siempre hay alguien que lo compra. Que está ahí. Estudiantes, en mi caso, que reservan clases o que miran un video. Es solo nosotros no maltratarnos tanto. Claro. Y no quedarte con él. No escuches tu propia cabeza. Esa es la conclusión del día. Porque siempre vas a encontrar una negativa que te diga que no. O sea, hay que hacerlo y listo. Y sí, y también a veces lo que me sirve es, ¿qué consejo le darías a alguien que está en tu lugar? Claro. Por ejemplo, yo digo, si, por ejemplo, no sé, mis amigas que, o profesoras, o en los comentarios que dicen, quiero dar clases. Yo digo, sí, animate, animate. Pero yo cuando empecé, decía, ¿quién soy para arrancar? Claro, ¿a quién me creo que soy? ¿Quién soy? Si yo siempre di inglés, ahora voy a dar español. Y en línea. ¿Cómo voy a dar clases en línea? O sea, el consejo que vos le darías a otra persona, dátelo a vos mismo. Eso también es importante. Y yo, ¿cuánto? No, está, ¿eh? No, ¿cómo? Ah, sí. Ah, sí, 57. Dije, se cortó, me muero. No, sí, 57. El segundito sigue. Ay, Dios, qué siento. Imaginámosla. Bueno, vamos de nuevo. Y aparte que ya hace cuántas horas que venimos hablando. Sí, mal. Ay, casi. Tuve un mini infarto casi que me muero. Bueno, pero igual, o sea, ya una hora, o sea, esto va a ir, esto va a ser eterno porque tengo que hacer introducción a todo. Así que vamos a seguir cerrando. ¿Qué le dirías a alguien que está por empezar? Que si va a dar clases, que sí, que se anime, que dar clases en línea no es, como dije, no es en la escuela, no hace falta que tengas un título de súper profesor de español o de letra, filosofía, no hace falta. Y que no es personal. Y que no es personal. Y tratar de conectar con estudiantes. Entonces, y sí, que va a haber estudiantes y hay que animarse. Hay que dejar de decir, ay, no, no sé si voy a poder intentar. Ahora, porque se puede, y bueno, y eso, hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante. Y sí, y hay que tratar de ponernos obstáculos porque si no, si la plataforma dice, mira, no, no te aceptamos, bueno, ok, listo, ahí sí tenés un obstáculo real. Claro. Pero si no. Si no está en tu cabeza, o sea, hay que salir de tu cabeza, básicamente. Exactamente. Y eso, quédense, quiero que recuerden esto porque si no empiezan con, que ahí me llegan mensajes, ay, pero vos porque siempre tuviste las cosas. No, a mí todas las cosas siempre me salen mal. Pero bueno, acá, recuerden, Flor tuvo una negativa, la rechazaron de la primera página. Era la que aplicó con su video todo, pobre. Y quedó un video feo. Y quedó un video, bueno, bueno, sirvió. Pero sirvió porque me aceptaron con el mismo video. Con la segunda, claro, después. Pero bueno, tuvo un rechazo y sin embargo esperó un mes, ¿no? Sí. Y volviste a aplicar, y volvió a aplicar. O sea, no se quedó con el rechazo. Porque lo que dijimos, si se hubiese quedado con eso, con la primera negativa, no estaría donde está hoy, que ya tiene dos canales de YouTube, uno que le está yendo re bien, está dando clases en dos plataformas, vive de esto hace tres años, dijiste. Si se hubiese quedado con su primera negativa, se hubiera perdido todo esto que ahora le está yendo genial. Y algo que me parece que está bueno también aclarar es que estás en varias plataformas, ¿no? No se queden con una sola cosa. Está bueno diversificar un poco también. Exacto. Y nombraste, para que se anoten las plataformas, si les interesa, son Skillshare. Skillshare es para los cursos. Ajá. Y después, que se pueden hacer por gratis. O sea, yo tengo el perfil gratuito. Se puede tener el perfil premium, pero yo no pagué nunca por Skillshare. Y gracias al cielo, es mi pan de cada día. Y también está italki, prepli, para dar clases. Y también está, bueno, mi canal de YouTube, por si quieren, si hay que ir interesado. Hay un montón de videos de cómo dar clases, de crear tu perfil. Y es todo basado en mi experiencia, que obviamente con fracasos y cosas buenas, pero se puede, que es enseñar español online. Muy bien. Sí. Y, ¿habías nombrado otra plataforma? ¿Me suena o no? Ah, no, tenías tú, tu propia, bueno, tenés una página también. Sí, enseñar español online. Ok. Punto com. Es fácil. Igual está compartido todo en YouTube. Sí, eso es más para profes, que los que arrancan desde cero o los que ya están, que tal vez quieren, no sé, recursos, materiales, hay de todo. Y está basado en lo que a mí me funcionó. Claro. Yo no voy a compartir nada que no me haya funcionado. O nada que no hayas probado. Exacto. Yo todo lo que comparto ya, porque me pasó antes. ¿Cómo hacer un video para que te aprueben en Italki? No, es que literal, hice un video y compartí mi primer video, que tengo una cara de muerta terrible, y después el próximo video, que estoy un poco mejor. Un poco. Un poco de base, te echaste. Sí, no, no, no sé, si mirá a los dobles, como que, ay, ¿qué le pasó? Ni yo tomaría clases conmigo, y ahora sí tuve estudiantes. Con esa cara. Te juro. Parece que, no sé, tengo resaca o algo, tengo una cara de... ¿Tenías resaca o no tenías resaca? No, era muy temprano a la mañana. ¿Por qué te filmaste muy temprano? Porque tenía que ir a trabajar, entonces, bueno, me hago un video así, 6, 7 de la mañana, que estaba el maquillaje más o menos bien. Imagínate algo, ¡qué horror! No, no, trágico. Trágico. Y aún así, tuvo estudiantes. Así que, sepanlón, gracias Flor por estar acá, gracias, el micrófono también es de Flor, y nos vemos en el próximo episodio. Y acaban de escuchar otro episodio de historias que molestan, mil gracias por estar del otro lado. Cualquier comentario, duda o sugerencia, me encuentran en Instagram en arroba titinroundtheworld, o por mail en titinroundtheworld arroba gmail punto com. Si les pinta invitarme una birrita o un café, porque les copa lo que hago, tienen todos los links en la descripción de este episodio. Les mando un abrazote gigante, y nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!